La rima es improvisada, fíjate que este rapea pura pavada Este dice que yo no respondo nada, claro porque yo rapeo en serio, yo no respondo pavada Pero bueno, ¿qué va? La rima que va, fíjate que este se viene a echar atrás Pero fíjate, en esto te maten esta edición, dice que es underground Y mañana en miércoles la suena el trofón, pero bueno, te va el carretaje Fíjate cómo va, normal que te raje, pero bueno, en esto fíjate, improvisarla Y en miércoles voy a caer a tu compi para ganarla Pero bueno, si no te vayas, vamos suba guacho, dale Ah, ahí va, ahí A ver, tendría que haber tocado el coso, tiene que quedar así Se cortó, no pasa nada, después lo arregló No lo tocaste por eso Ah, no, se tiene que bloquear No lo tocaste para firmar Tiene que estar así, sí, no A ver, a ver ¿Qué pasa, Marí? Yo te aviso de tu guacho, seguro que en el culo Larga caca, no puedo competir Con tu amigo, sabes que dice que la tengo Tiene que puesto la casaca Pero bueno, en esto fíjate no es diferente Vos tenés hecho la casaca, vos la pechera del suplente Así que fíjate en el banco, fíjate que va cerrando No podés competir, acá yo no te banco Pero bueno, en esto fíjate, es cargol, yo te mato A vos, y la gente se saca ese mal olor que tenés Y encima que estoy con el lleno, lo siento Fíjate como en el rap, en un incremento Pero, ¿sabés qué? En el rap, en un incremento Hoy no sos, no sé cómo es tu nombre, pero te convierto en excremento Y es lo que va, fíjate, como en el hipodólogo Seguro que te va, pero en esto fíjate como Nunca te para, no podés competir Entonces cállate, que te pongo un frenesí No puedes hacerlo, dicho no es un MC La verdad es que incremento, dice físico-culturista Y tiene logras y así Sabe un excuso, tiramos la rima, sabes que excusa yo no uso La verdad es que tiene que complemento Dice ganar y no tiene oportunidad de evento Porque no vas a ganar, no vas a pasar ni la clasificatoria Ni porque te la noté, no tenés memoria Así nomás, la rima que sale más obvia Y yo, pelotudo, me tenés obvia Así nomás, con la fuerza que sigo para adelante Después de nacerlo, yo te pongo un mundo aparte Ey, no sé lo que me dijiste de mi nombre Yo no me escondo de nadie, yo sigo adelante Bien fuerte, bien fuerte Encima siempre con estructura Jurado Jurado en tres Primero un aplauso Un aplauso para los pies Bueno, jurado en tres ¡Vamos! 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 Me tiro a la rima, aumento Por eso digo que son solo unipendente La rima, me tiro a la cima Por eso te digo que pico mi hergamento Ey, hermano, mi golpe es interno Típico rapero Ay, yo estoy enfermo Para rapear, no me importa nada Aunque yo este loco Yo vengo a rapear A pasar el tiempo hasta por los mocos Es así nomás que viene Por los ojos, por los ojos Porque es mi camino Y yo lo invoco En la cara, la rima Que siempre es que es más cara Disparar a la cara y por cara Yo te digo que yo no te pido en la cara Es que pasa, en todo el tiempo Solamente que te lo comento Con la rima que tiene la rima Solamente te digo que ahora Yo nunca te miento Que quieres ganar mi evento No te miento 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 Yo en la realidad Yo en la realidad Yo en la realidad lo hago así Fíjate que ese rap es el vano No podés competir Sabes que lo mío es zarpado Este dice que yo a la clasificatoria me lo anoto Pero en esto fíjate como este derroto Lo mío es improvisado Pero bueno La gran diferencia que hay entre los dos dos Que demuestro lo que es ser Un fan y ser un dios Pero bueno No puedo No puedo Porque seguramente no te da la voz Pero bueno Fíjate como En este rap yo me voy en carro Este dice que yo vine a competir en perro Vos viniste porque pasó el pelot Por la esquina de tu traza Yo vine pisando el barro Fíjate como vine pateando desde allá atrás Pero bueno, en esto es lo que nunca me pudo Jurado en 3, 2, 1 Pasa Licho